Saludos cordiales y mis felicitaciones para todos en este nuevo año que recién inicia. Bienvenidos al canal mi diario de jardín. Gracias a todos los que se unieron durante el año. Debido a su apoyo nos mantenemos realizando las fichas sobre los cuidados adecuados del jardín. El que ustedes compartan los videos nos permite tener más interacción y crecimiento. Muchas gracias por ello. El canal mi diario de jardín les agradece por estar compartiendo la evolución de nuestras plantas y el desarrollo de la misma. Gracias por compartir en sus redes sociales los videos del canal. He preparado este sencillo video instructivo para ti. Espero que te guste. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con el video lluvias de ideas para el jardín. Fue un video que surgió porque me gusta mezclar los trabajos del jardín con la recreación. Saber que puedo salir al jardín a cuidar mis plantas y a su vez liberar mi mente de la presión del día me hizo hacer este video. Pienso que al igual que yo, muchos sabemos que la naturaleza es para disfrutar y relajarse. De estas ideas, muchos me preguntaron por sus propios jardines sobre cómo redecorar. La respuesta a este interrogante está en sus propias manos y el alcance financiero que tengas para ello. El próximo video más visto fueron los diseños de jardines para las casas de campo. Si buscamos ideas, siempre tendremos creativas formas de poner bello el jardín, tomando en cuenta esos sencillos consejos, la ubicación, el suelo y el riego. El que más me ha fascinado y le he dado continuidad es a las bellas cretonas o coleos. Este video también ha impactado a la audiencia debido a que toma en cuenta que la planta es decorativa, ornamental y que también es de fácil cuidados. Lastimosamente, le atrae también a las plagas, pero ya sabemos cómo manejarlas, puesto que hemos colocado en el canal videos documentativos para evitar las plagas en los coleos o cretonas. Quisiera pedirte que copies el link de los videos y que compartas en las redes. Hemos ido creciendo y mejorando los videos a cada paso. Nos responsabilizamos más en hacer un mejor y excelente trabajo para ustedes. ¿Cuáles fueron los que más tuvieron like? Te diré en lo inmediato. Durante todo el año, los videos que tuvieron más like fueron los dos primeros que te he mostrado anteriormente. Tanto la lluvia de ideas para el jardín como el diseño de jardines de campo fueron los más vistos y más compartidos. Por ello, ideamos la lista de videos y reproducción, ideas, diseños y estilo, la cual daremos continuidad en lo adelante. En ese renglón podrás encontrar diversos tipos de jardines, variedad de plantas que puedes utilizar y adaptarlo a tu lugar de vivienda. Estos videos a su vez atrajeron a una audiencia con varios me gusta, lo cual sirvió de estimulación para mejorar mi edición y el audio. Gracias a todos ustedes por su apoyo, por sus sugerencias y por permitirme avanzar. Dentro de este renglón de videos con likes, también tenemos la dama de noche. Esta hermosísima planta con su floración se adueñó del canal. Es de porte colgante, detalles suculentos, ha sido muy apreciada por la audiencia. No quiero básicamente decir que es por su fácil cuidado, puesto que cada jardinero tendrá la manera en la que debe cuidar esta planta. Pero si es una planta hermosísima, que perfuma todo el jardín, dentro de un diámetro considerable. Además, la flor que abre y se asoma y que suele adornar el jardín, principalmente cuando tenemos visitas en el mismo y ella abre, puesto que la flor tiene un tamaño bastante peculiar. La idea del cultivo es subjetiva, como te había dicho anteriormente. Esto va a depender de cada jardinero. Por eso no me gusta añadir esa frase a mis videos, porque es añadir preocupación a cada cuidador del jardín. Por ello siempre digo los cuidados específicos sobre cada una de las plantas, aunque lo deba repetir. Sí, es cierto, muchas plantas y más esta, son de fáciles cuidados, pero le añado los pasos a cada video informativo para que sea aún más fácil para ti. Añadimos al material del cuidado y cultivo de esta planta, el cómo cultivarla en maceta. Porque muchos necesitaban saber cómo colocar esta planta, que es colgante, suculenta y que tiene también unos tallos gruesos, en una maceta pequeña y que cuelgue. Este video fue muy apreciado y compartido por ustedes. Muchas gracias por su apoyo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estos videos son importantes porque muchas veces desconocemos el riesgo de tomar medidas innecesarias en el cuidado y cultivo de nuestras plantas. El uso de la jardinería nos debe permitir conocer los efectos de nuestras acciones en las plantas que estamos cuidando. Dentro de los videos con más videos con más videos, también quiero añadirte aquellos que fueron compartidos, pero mucho más los videos que fueron comentados por ustedes y el tipo de comentario que tuvimos en la audiencia. ¡Suscríbete al canal! 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 más duro para conseguir estar al margen de tus preguntas y necesidades sobre los cuidados del jardín gracias por ayudarme a publicar los vídeos del canal en tus redes sociales gracias por tu apoyo que dios te bendiga y te guarde si te ha gustado este vídeo dale like suscríbete y click para la campanita para recibir más vídeos como este